Segundo fin de semana que tenemos a Zapdos Oscuro Para mi el primero porque el fin de pasado era el cumpleaños de Melo Y no jugué nada la verdad, estuve más celebrado el cumple de Melo Lo que tiene que ser Y este fin de pues ya entre que farmeamos Pokémon con ese porcuato de polvo estelar y experiencia Pues aprovechamos y hacemos Zapdos Estoy aquí con Kirilenko que a ver si me da suerte Aunque siempre me roba todos los Shinies Así que seguro que se lleva él El Shiny de Zapdos Shiny de Zapdos que no lo vamos a ver Porque no se nota nada, no cambia nada Pero veremos las estrellitas y ahí nos daremos cuenta Ya sabéis que estos legendarios oscuros al parecer van a ir rotando por temporada Porque tuvimos Articuno durante 3 meses la temporada pasada Y tiene pinta que Zapdos va a estar 3 meses esta temporada Eso no excluye que pueda aparecer algún legendario oscuro por tiempo limitado Por ejemplo Mewtwo lo tuvimos solo un fin de semana A lo mejor hay mucho rumor de que puede venir Lugia oscuro en el evento de Halloween Bueno pues eso no excluye que pueda venir otro legendario oscuro Me encanta aquí con la Pokéball haciendo ruido Se me olvida desconectarla Pero como os digo Zapdos va a estar en teoría toda la temporada Así que tranquilos, no os volváis locos No tengáis prisa en sacarlo No os gastéis pases premium Remotos no podéis porque no se puede Pero no gastéis dinero en Zapdos os diría Vale, a no ser que os apetezca hacer lo que queráis Pero bueno, no es necesario Vale, porque va a estar mucho tiempo Ya el último mes de la temporada Vais con un poco más de prisa si queréis el Shiny Yo hoy voy a hacer unas cuantas raids porque no todos los fines de semana puedo Pero ya os digo que no es algo que me vaya a volver loco si no me sale ahora No hay prisa, acabará saliendo a la larga Bueno, sí que está quedando fácil, eh Decía Krilenko que es bastante fácil de tirar Que ya lo tiró semana pasada Estamos aquí entre 5 y... Sí, la verdad es que ha caído muy muy rápido No sé si se pondrá entre 2 pero entre 3 seguro que sí Se puede tirar y bastante bastante asequible Obviamente acordaros siempre de quitarle el enfado Vale, porque si no... Si no sé que está bastante más durito No sé cuál es el 100% ¿Lo sabes tú? Si no está potenciado, 2015 2015 si no está potenciado No creo que tengamos crema de viento No hace mucho 20% hoy Vale, vamos a ver a cuánto baja 1967 Bueno, no va a ser 2015 Ni se acerca Vale, pero ya os digo que la idea es que salga Shiny La idea es que salga Shiny Así que venga, vamos a ver si sale 3 caramelos Siempre porque son rides físicas Lo cual está maravilloso Porque no tengo ningún Fab 2 subido Me gustaría subirme alguno De mis legendarios favoritos Y 3 2 1 Shiny ¿A primera? No, obviamente no Se nota un poquito en las patas Vale, si queréis fijaros Antes de ver las estrellas Un segundo antes En las patas Son más oscuritas Las piernas del Shiny Vale, en el resto del cuerpo Para mí no cambia nada O sea, es muy difícil de verlo Con el resto del cuerpo Pero bueno Se mueve mucho Zapdos Vale, como la mayoría de aves legendarias Aunque lugejoso Son más fáciles Porque son súper grandes Y solo se mueven como a los lados Pero en cambio Articuno, Zapdos, Moltres Se mueven mucho hacia arriba Hacia los lados Son bastante F de capturar Pero bueno Tener paciencia Y se acabará capturando Segundo Zapdos Oscurito Vamos a ver a cuánto Baja A 1948 Peor que el de antes Y el de antes lo he mirado Y no era muy allá Así que Pero recordemos que los oscuros No es como la ride normal Que te sale 10 de 10 mínimo Aquí te sale 5, 5, 5 mínimo Con lo cual Es muy difícil sacar uno bueno ¿Vale? Porque suelen salir malísimos Ya que empiezo desde 5, 5, 5 Suelen salir muy malos Pero bueno Oye Estamos buscando el Shiny No el 100% Así que 3 2 1 Zapdos Vamos No va a ser Shiny Y como ya hemos dicho Pues es muy malo Así que como el de antes A ver si me lo llevo A base de piñas Tercer Zapdos Que hay que decir un dato negativo Hostia me ha dado caramelos raros XL bien Eso es positivo Eso es positivo No he visto si es bueno Ahora lo veremos Pero quería comentaros Que estoy mirando el White Fighter Para buscar las rides ¿Vale? Y no hay casi rides Oscuras de legendario En este caso de Zapdos Hay un montón de rides legendarias Normales Que ya tiene merienda Cada miércoles Pero el legendario oscuro Que solo está en fin de semana Super poquitas rides De verdad Muy difíciles de encontrar Así que Niantic ¿Por qué? O sea Solo está en fines de semana Porque el fin de semana No hay más rides oscuras legendarias Y menos rides legendarias normales O sábado y domingo Que se turnen En plan el sábado Una, domingo Creo que ahí Deberían mejorar Y hacer un pequeño cambio Porque no No tiene mucho sentido Pero bueno Vamos a darle al Zapdos 3 2 1 Se viene Shundo Vamos No va a ser Shiny Y 977 Pues mira El mejor que ha salido Hasta el momento Eso sí Pero Ya os digo yo Que seguirá sin ser bueno Si el 100 es 2015 Debe llegar a 1990 O algo así Yo creo Para Que pueda ser 100% Al purificar O que tenga un ataque Muy bueno al oscuro Y sea bueno como oscuro Porque acordaros que Si os sale un 13-13-13 Al purificar Se os convertirá En un 100% normal Que también está muy bien Último probablemente Zapdos del día de hoy Y vamos a ver primero Si baja Y sale Buenardo al bajar Y está bien increíble La verdad 1000 2000 Debería ser 1924 El peor De toda la mañana En lugar de ir mejorando Vamos empeorando Pero bueno No pasa nada Me da por aquí Espero los 3 caramelos XL Ahí estamos Seguimos farmeando XL Poco a poco Rides para La Master Ball Que algún día Sacaremos la segunda Y Último Zapdos 3 Zapdos No va a ser Shiny Y como decíamos 924 A ver si hay suerte Ahí hay alguna más Por hacer Pero Me da a mi que F Segundo día De Zapdos Si porque el primer día No sacamos nada Como ya habéis visto Así que Hay que seguir dándole caña El segundo día Vamos a ver si el primero Del segundo día Nos sale bien 3 2 1 Le damos a ese Zapdos No va a ser Shiny Y ya me había fijado yo Que era muy muy malo En 902 Acordados que tiene que llegar A más de 2000 Así que bueno F El primer Zapdos El segundo día A seguir buscando más No sé qué número de Zapdos Es este La verdad Pero bueno Primero vamos a ver Si sale bueno No De hecho Peor que el de antes Creo 1890 Bastante 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 malito El Zapdos Pero Solo quiero el Shiny Para registrarlo Y ya está Ya me quedo tranquilo Ya me quedo contento Ya la falta que hagamos Más Zapdos Así que por favor Zapdos Sal ya Shiny Vamos 3 2 1 1 Zapdos más Y nada Las piernas Como siempre No cambia el color No se vuelve un poquito Más oscurito Sabes que se nota poco Aleix ¿No te ha salido a ti Que siempre te salen? El Zapdos Shiny No le ha salido a Roleaker Qué raro Un Articuno sacó 3 seguidos Me lo va a robar Evidentemente Si el vídeo va de Zapdos Pues un Zapdos más Que se viene de Raid No sé cuántos llevamos La verdad es que he perdido La cuenta entre ayer y hoy A lo mejor llevamos 6, 7 No lo sé sinceramente No llevamos muchos No es algo excesivo Pero Oye Podéis ir saliendo ya El Shiny Y así no me tengo que volver loco Con el Zapdos Estaría bien 6 caramelitos raros Que nos ha dado por aquí Ningún caramelos raros XL Que sabéis que cuesta Que den los caramelos raros XL La verdad Pero bueno 3 2 1 No he visto si es bueno Por cierto Así que si sale Shiny Que no va a ser el caso Y 1977 De los más decentes Que me ha salido Pero Sigue sin ser bueno A no ser que tenga El ataque justo 13 Y lo demás pueda ser alto Pero por lo general No suelen salir así Tiene pinta de malo Pero bueno Tenemos más rides por hacer Vamos a seguir buscando Una ride más Del todopoderoso Zapdos oscuro A ver si nos sale Shiny alguno Porque Kirilenko tampoco lo tiene Y Rollaker tampoco lo tiene Así que a ver si alguien de los 3 Se los lleva 1950 Me ha parecido Ver Así que ya sabéis Que si no llega a 2000 Pues no es bueno Y vamos a ver Si Sierra Nos trae un poquito De suerte al fin Venga por favor Caramelo raro XL También estaría bien Por cierto Que no da ninguno Rato caramelos del Zapdos Obviamente Pero XL es Nada de nada Raros 3 2 1 Zapdos Uy por un momento No sé por qué Me lo ha parecido Pero no Va a ser normal ¿El Zapdos te ha salido Shiny? Bueno Kirilenko ya se lleva El Zapdos La verdad es que El fin de pasado Hizo bastante rides Se lo merece Yo no hice casi ni una De hecho No hice ni una sola ride Así que bueno Es lo que hay Ya creo que 9 o así Vamos a ver Si conseguimos alguna más Porque Salen pocas Pero hoy Un poquito más Que ayer Están saliendo al menos Último Zapdos Ahora sí De este primer Fin de semana De Zapdos No sé si al final Ha sido 10 11 Creo que 10 Seguro hemos hecho Entre ayer y hoy Pero No sé exactamente Cuántos han sido Pero bueno Vamos a ver Ahí sale el Shiny Kirilenko se lo ha llevado Como ya os hemos dicho Ahora falta que me la lleven Roliker no se la ha llevado 3 2 1 Se viene Nah Las patas normales 1945 Qué tan difícil Tiene que ser Llevarte un oscuro 100% legendario De momento No tengo ninguno Y bueno Pues ya veremos Cuál es el primero Zapdos no estaría mal Sinceramente Me gusta Zapdos Oscuros Zapdos es de mis legendarios Favoritos Aunque no sea Tan útil Como otros Eléctricos Pero al ser oscuro Yo creo que sí Que tiene que pegar un poquito Pero bueno gente Por aquí vamos a terminar el vídeo Os meteré yo creo que La infografía un poquito De cuál es el 100 Con qué Pokémon Y todo eso Para acabar Y nada No ha salido el Shiny La próxima será Vamos a hablar un poquito De ese Zapdos oscuro Antes de terminar Un Pokémon que llega A los 253 de ataque El Zapdos 185 de defensa 207 de vida Está bastante bien Y llega a los casi 4000 de poder De combate Nivel 50 Así que bastante bien Las estadísticas Y pues esos números Del Zapdos Para ganarle Solo hay dos opciones Roca y hielo Vale por el lado volador Roca y hielo Nada más le puede ganar Y el 100% Por ahí lo estáis viendo 2015 Que ya lo habíamos comentado Sería el de Raid sin el clima a favor Y con clima a favor Lluvioso Y de viento Sería 2519 Entonces Luego Solo te puede venir Con básicos de eléctrico El Legacy Es Impact Trueno Que es el mejor básico Vale Si le quieres tener Un buen Zapdos Te sale Zapdos 100 oscuro Lo quieres tener Para atacante Le tienes que gastar MT de elite En el Impact Trueno Lo bueno es que De cargados Si que te viene ahí Con Trueno Con Rayo Que es el problema Realmente que tiene Zapdos Y por el cual no está top En atacante eléctrico Es que no tiene ningún Ningún cargado Muy muy bueno de eléctrico Se le puede ganar Entre dos jugadores Vale al Zapdos oscuro No es un gran problema Y entre tres sea fácil Con dos Se os va a complicar un poco Pero entre tres Cuatro Debería ser bastante fácil Pero si queréis hacer El reto entre dos Le podéis dar caña ¿Con qué Pokémon? Pues por aquí lo tenéis Rhyperior Rampardos Tirantrum El Mamoswine El Terrakion El Kyurem Son muy buenos atacantes De roca Y de hielo Como estábamos diciendo Megas Megadiances La mejor mega de roca Luego ya vendría Megatiranitar Pero también os recomiendo Sobre todo si sois más de dos Sois tres o cuatro Podéis ir con Megariodactil Porque aparte de pegarle Por ese lado roca También farmeas más XL Por el lado volador Del Zapdos Que también tiene volador Así que Megariodactil Sería la mejor mega Para ganar Y para farmear a la vez Más XL del Zapdos Luego oscuros Mamoswine Tirantitar Serían megatops Y el Mewtwo Que es bueno Contra cualquier cosa Con rayo hielo Lanzaya más rayo Esas cosas Le ganas a todos también Bueno aquí tenéis Cómo ganar ese Zapdos La verdad es que no es complicado Ganar al Zapdos oscuro Así que darle caña E intentar sacar el Shiny Que estará bastante tiempo Pero solo están los fines de semana Y salen pocas Así que si veis alguna La podéis hacer Darle caña Dejar un pedazo de like al vídeo Si os ha gustado Os ha ayudado A ver si la próxima Ya me sale el Shiny Que tengáis muchísima suerte Y nos vemos En el próximo vídeo Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil